¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este miércoles 13 de julio del año 2022. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Y vamos rápidamente a las noticias. Se va usted a sorprender. El Inegi nos ha pasado algunos datos y resulta que Michoacán se encuentra en el primer lugar nacional en cuanto al ciberacoso. ¿Y sabe usted más, un poquito más? Los varones son acosados. Con el 28.8% de los casos, Michoacán se colocó en el primer sitio nacional en ciberacoso, según resultados del módulo sobre ciberacoso 2021, MOSIVA. Al estado le siguen Guerrero y Oaxaca con el 26.8% y el 26.4% de los casos encuestados. Siendo estos los tres estados con más registro, en contraste está en Quintana Roo, la Ciudad de México y Nuevo León, como los tres estados con menor prevalencia. El Inegi refirió que en el caso de Michoacán se tiene la prevalencia más alta en ciberacoso con víctimas masculinas, al ser el 29.5% de los casos reportados, mientras que en las mujeres fueron 28.8%. El Instituto señaló en los resultados que quienes fueron víctimas de este delito utilizaron en promedio más de una hora adicional el Internet, al ser en promedio cinco horas las que se utilizó esta herramienta de comunicación. Resaltó que fue a través de cuentas falsas, como se presentaron la mayoría de los casos, seguido por mensajes ofensivos, provocaciones para reaccionar de forma negativa, llamadas ofensivas, suplantación de identidad, recepción de contenido sexual, rastreo de cuentas o sitios web, así como insinuaciones o propuestas sexuales, críticas por apariencia o clase social, además de amenazas por publicar información personal, audios o videos para extorsionar, entre otras circunstancias. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Bueno, también le quiero informar, hoy se dieron cita en un café de esta ciudad, Morelia, varios universitarios, Nicolaitas, ellos señalan que el rector de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, Raúl Cárdenas Navarro, debe pagar ya por los delitos cometidos en contra de los trabajadores académicos y en contra de los trabajadores administrativos, y llamaron a las instituciones que salvaguardan el Estado de Derecho, actuar en consecuencia. Trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo solicitaron hoy nuevamente la intervención del Estado y sus instituciones a fin de detener la ola de delitos y abusos que viene cometiendo el actual rector de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, Raúl Cárdenas Navarro. En rueda de prensa, señalaron que es inconcebible que el gobierno no actúe ante lo que significa un problema que se puede traducir en asuntos mayores e incluso de gobernabilidad, pues ante los hechos que conocen y sabedores de los mismos han permanecido impávidos y sin hacer nada con el pretexto de la autonomía universitaria e incluso han llegado a señalar que está próxima a la salida del rector, dejando pasar situaciones graves y delitos que deben ser castigados. También se mostraron extrañados de la inmovilidad de la fiscalía, pues hay delitos que el rector ha cometido y con ellos se deja ver la impunidad de la que goza. Demandaron la reinstalación de académicos y administrativos que fueron despedidos injustificadamente, el pago de quincenas y prestaciones y señalaron que la actual administración universitaria ha dado claras muestras y descaradas de violación al estado de derecho, irregularidades y un opaco manejo de los recursos. Hemos impuesto una denuncia ante el rector de la universidad, del tesorero de la universidad, de los revocados compañeros del comité ejecutivo, tanto el secretario de Comunidad como el de finanzas, de que han estado tomando los salarios de los trabajadores. La leyenda del trabajo dice claramente que en caso de que un patrón no tenga dinero para poder pagar salarios de vengados, debe vender sus bienes para poderlos cumplir y este rector en lugar de eso construyó un edificio de rectoría que ni siquiera era necesario. ¿Dónde está ese dinero? Está ahí en ese edificio de rectoría que no era necesario y menos a costa de los salarios de vengados de los trabajadores y de las propias promociones que deben a los trabajadores. Por su parte, la secretaria general del Comité Interino, María Luisa Sáenz Gallego, señaló que el gobierno sí tiene responsabilidades y hasta el momento no ha actuado y le llamó a no ser omisos ante un problema creciente. Efectivamente existe una responsabilidad por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque en primer lugar se están violentando derechos humanos y garantías individuales. Entonces, esa responsabilidad del Estado salvaguardarlas. Ya ha habido denuncias verbales, ya ha habido denuncias escritas. Entonces, definitivamente hay una parte muy importante que le corresponde al gobierno porque decíamos hace un momento que la autonomía es para el manejo del recurso, es para la definición de planes y programas de estudio y reside en la propia comunidad según la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, también otra parte importante que sí le corresponde al gobierno. La autonomía no es impunidad, así, punto. La autonomía no es impunidad y la universidad o su representante más bien de turno y de paso, porque eso es lo que decirle la patrona, nuestra patrona es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y este lamentable gobierno de la universidad va de paso. También está obligado el gobierno a pedirle cuentas. ¿Por qué? Porque los recursos que recibe la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ni son del rector, ni son del grupo político X, Y, Z, son recursos que da el pueblo de México para el sostenimiento de la universidad. Los trabajadores académicos llamaron al gobierno a atender la situación de la educación media superior y superior en el Estado y resolver. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Bueno, pues ahí tiene usted el llamado por enésima vez y, pues francamente, no pasa nada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nadie hace nada en contra de los abusos del rector Nicolás. Ahí estábamos otros temas y es que Movimiento Naranja pondrá en marcha brigadas de salud, las va a acercar a la población en 37 municipios y a muy, muy bajos costos. Movimiento Ciudadano acercará a la salud preventiva a por lo menos 37 municipios michoacanos donde tenemos presencia directa, dijo este miércoles Antonio Carreño Sosa, líder partidista de Movimiento Naranja. Pues la salud, apuntó, es uno de los renglones más complicados para su atención por parte del gobierno. El acceso a los sistemas de salud en lugar de crecer, tal y como lo prometió el presidente en su campaña cuando dijo que sería similar al de Dinamarca, pues ha ido decreciendo y hoy se posiciona como la crisis número 3 a nivel nacional luego de la deseguridad y la crisis económica que hoy tiene a México con una inflación casi del 8%. Y es que si vemos las cifras entre 2018 y 2020, vemos que incrementó en el país una carencia de acceso a los sistemas de salud. Según el estudio Coneval de 2021, pasamos de un 16.2% a un 28.2% de la población que no cuenta con acceso a servicios de salud. Esto representa más o menos 35.7 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a los sistemas de salud en el país. Y sabemos que son distintas las enfermedades que aquejan más allá del tema de la pandemia, algunas islas en cuanto a temas de salud. La enfermedad cardíaca isquémica sigue siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Un tema importante también es el cáncer de próstata, que si bien el tema del cáncer ha tenido una difusión en el cáncer de mama y se han tenido avances gracias a gobiernos y a sociedad civil organizada, pues el cáncer de próstata es un cáncer más mortífero que afecta directamente a la salud masculina y que representa una incidencia de 9.8 muertes por cada 100.000 en nuestro país. Otro de los padecimientos importantes es la osteoporosis, en donde contamos con aproximadamente 10 millones de mexicanos, 10 millones de los 120, para que nos demos un poquito la idea, un poquito arriba del 9% de la población, con algún grado de osteoporosis en el país. Y otro de los temas importantes es el VIH, SIDA, que viene presentando alrededor de 13 muertes promedio por día en nuestro país por un padecimiento no detectado. Carreño Sosa apuntó que estas jornadas arrancarán este próximo 15 de julio hasta el próximo 21 de octubre. A la par, se apoyará a la ciudadanía con exámenes visuales. Todo el paquete de apoyo a la salud preventiva, dijo, costará solo 40 pesos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Con una inversión de 300 millones de pesos que fue anunciada por el Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México para Michoacán, este miércoles se firmó el convenio para la tecnificación de riego de la presa del bosque, una de las tres que abastecen de agua al sistema Kutzamala. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que la política del buen vecino dará resultados en este caso, dijo, con la dotación de agua a cerca de 21 millones de mexicanos de 16 alcaldías de la Ciudad de México y más de 50 municipios en el Estado de México. Este es un momento único, es un momento estelar en la vida de Michoacán y sobre todo en la historia de la región oriente de nuestro Estado. Por eso, personalmente estoy satisfecho, con mucho ánimo por lo que estamos logrando. En su intervención, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que esta es una forma de regresarle a Michoacán mucho de lo que ha dado. Por su parte, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, señaló que esta es la primera vez que se hace una inversión de este tipo a través de los recursos que recaudan los Estados de México y la Ciudad de México en el Fideicomiso 1028, que se invierten en una tercera entidad. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, Tamara Sosa Alaniz, señaló que el 80% de los desplazados son mujeres víctimas de violencia de género, cuyos agresores están ligados, en su mayoría, a la delincuencia organizada. En entrevista mencionó que las víctimas han solicitado asilo en Estados Unidos al considerar que en sus comunidades de origen no existen condiciones óptimas para su retorno seguro. Sí es por una cuestión de violencia familiar, pero además una violencia familiar exacerbada por la situación de que muchas veces los agresores están vinculados al crimen organizado, entonces se dificulta que ellas puedan tener un acceso a la seguridad acá. Refirió que las familias desplazadas por violencia de género, 19 son de Apatzingán, 13 de Uruapan, 11 de Aguililla, 9 de Morelia y 9 más de Mújica, a quienes se les han otorgado apoyos en diversos ámbitos para garantizar su seguridad en las zonas donde se refugian, la mayoría en Tijuana. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Bueno, también le informo que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la pavimentación de una calle e inauguró otra allá en la colonia Lago 1. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el arranque de la obra de pavimentación en la calle Valle del Yaqui, en la colonia Ampliación Lago 1, donde instó a la ciudadanía a comprometerse con la ejecución de los trabajos que realizan las empresas constructoras a fin de no tener lamentaciones o rectificar sobre los mismos. Es porque por más que se están trabajando con empresas serias y demás, pues siempre habrá algún descuido o algún error, hay que estar atentos porque esta obra es para ustedes, esta obra es en donde viven ustedes, la utilizan ustedes y efectivamente lo que estamos haciendo para que, para decidir en dónde, porque si voltean aquí hace falta pavimentar para allá, para allá, para allá y para allá, todos lados. Entonces, no podemos hacer todo, pero sí las más necesarias, sí las obras más útiles para ustedes y ustedes nos marcan la pauta y para eso es el comité, para que el comité nos diga, oye, pues sí faltan muchas calles por pavimentar, pero esta calle es en donde más personas viven o esta calle es la más transitada porque por aquí pasan los niños a la escuela y esas historias que... Se trató del inicio de una obra integral de 200 metros lineales que contempla vialidad, servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, banquetas e iluminación con accesibilidad para personas con discapacidad, al igual que la inaugurada este miércoles en ese mismo asentamiento en la calle 10 de mayo, para lo cual se invirtieron 8 millones de pesos en conjunto con las calles El Rodeo y Valle del Yaqui. En este marco, el presidente municipal informó que hasta la fecha no se han generado vetos a empresas por incumplimiento en la ejecución de las obras, esto luego de la advertencia lanzada al inicio de su administración. Lo que estamos pidiendo a los constructores es que lo hagan en el menor tiempo posible y de la mejor calidad Si se fijan esta obra, pues bueno, se ejecutó muy rápido y vamos a estar revisando todas para que se ejecuten muy rápido Algo que les he dicho a los constructores es que quien no cumpla con la calidad y el tiempo pues gracias por participar porque no vamos a dar más obras Les vas a dar más gracias Recordó que si bien algunas de las obras causan molestia, los beneficios son mayores a largo plazo pero enfatizó, lo que no se quiere es que la ciudadanía pague por el abandono de trabajos como ha ocurrido en anteriores ocasiones En Urbis TV Noticias, Rafael Silva Vamos a saludar por este medio a nuestro querido amigo y maestro Carlos Melgarejo Cortés Él también está muy pendiente de la información de Urbis TV Noticias Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe Nos puede sintonizar a través del Face, nos puede ver en Instagram y también puede acceder a nuestro portal web urbistv.com.mx Nos vemos mañana con más noticias